Música Esto es Hasta la Cocina, iniciamos con todo, con toda la actitud, con una deliciosa receta, vamos a hacer un rico pollo en cacahuatado. Soy la Chef Luisa e iniciamos Hasta la Cocina. Manos a la obra con estos ingredientes, vamos a utilizar para hacer esta receta, pollo, queso crema, tomate, cebolla, cacahuate, crema, chile, chipotle y sal. Manos a la obra e iniciamos Hasta la Cocina. Mi gente bonita, bienvenidos a su programa Hasta la Cocina. Soy la Chef Luisa, la chef y conductora de este delicioso programa. Saludamos muy cordialmente a toda la gente hermosa que nos está viendo a través de su pantalla, en redes sociales, en Facebook y por toda la señal de TVP. Ahí estamos, hoy vamos a hacer un rico pollo en cacahuatado, tradicional, una receta exclusiva para ustedes. Manos a la obra. Ya tenemos aquí el pollo bien cocido, utilizamos tres tomatitos igual junto con lo que es el pollito. Ya los cocimos, lo que vamos a hacer el primer pasito, ya dejamos que se enfríen los tomatitos y vamos a quitarle lo que es esta capita de los tomates para licuarlo ahorita en unos momentitos. No vamos a ir paso por paso, que les quede bien explicada esta receta y sobre todo que la cocinen allá en su casita. Esta receta puede ir acompañada de unos frijolitos, de un arrocito blanco, arroz a la jardinera, un arrocito poblano, a la mantequilla también, también una pasta, igual poblana, la mantequilla le va ideal porque este pollito, esta receta queda muy deliciosa. Aquí ya quitamos la capita de los tomates, encendemos nuestro otro sarténcito. Lo que vamos a hacer es utilizar aceite del que ustedes tengan en casa. El día de hoy estamos utilizando aceite de maíz y lo que vamos a hacer es que aquí tenemos medio kilo de cacahuate. Este cacahuate ya lo probé y trae añadido un poco de sal. Entonces vamos a tener mucho cuidado a la hora de cocinar, cuando usted compra el cacahuate con sal. Entonces vamos a tener cuidado de no ponerle mucha sal porque si no va a quedar salado. Entonces existe el cacahuate natural también que lo venden en cualquier tienda de autoservicio y pues en ese sí ya tenemos que poner suficiente sal. Ahí está nuestro aceite. Vamos a poner todo el cacahuate. Este cacahuate va a ser pues para decorarlo y ahorita para licuarlo, ¿no? Vamos a estar moviendo, vamos a estar cocinándolo unos de tres a cuatro minutitos para que esta receta quede fabulosa. Ahí está. El día de hoy nosotros traemos muslo y pierna, pero esta receta queda con cualquier parte del pollo, ya sea pechuga, alitas, muslo, contramuslo, pierna, e incluso hasta con dentros. A la gente que le gusta cocinar con dentros lo puede hacer, ¿no? Queda delicioso. Y otra recomendación que les puedo dar yo es que con este caldito que nos va a quedar, lo importante y el éxito de la cocina es que utilicemos todo y ustedes pueden hacer alguna sopita de fideo, de letritas, utilizando el caldo del pollo que queda con mucha proteína, ¿no? Entonces manos a la obra. Ya aquí se está cocinando el cacahuate, vamos a dorarlo, a tostarlo un poquito. Hay gente que esta receta lo único que hace es licuarlo, no lo pasan al sartén, pero la verdad que yo lo he hecho de las dos formas y pues me gusta más cuando se cocina. No sé, da un ligero saborcito como que ahumadito, así rico, entonces por eso a mí me gusta cocinar unos minutitos antes el cacahuate. Ahí está, ya quedó, lo que voy a hacer es reservar el cacahuate acá y esta receta ya la hemos hecho con chuleta también, la pueden hacer con atún. El día de hoy estamos usando la proteína del pollo, entonces también la pueden hacer con bistec, con carnita. Adelante, adelante, queda muy bien este encacahuate. Ahí quedó, ahí quedó, ya está. Y lo que voy a hacer es pasar también otro chorrito de aceite y vamos a ir cocinando lo que es nuestro pollito, ¿no? Entonces lo vamos a ir pasando, acuérdense que este pues lo menos cantidad de agua posible, pero para que vaya quedando rico, ¿no? A mí me gusta que agarre, ya está cocido el pollito, pero me gusta ponerlo en el sartén para que agarre como ese saborcito o que se dore un poquito el pollito, ¿no? Entonces aquí ando acomodándolo. Como les comento, no les voy a poner nada, nada, nada de sal, por lo que les platicaba que el cacahuate ya viene saladito. Ahí está, ya están las piezas de pollo puestas en el sartén. Lo único que vamos a estar es pues cambiándolo de un lado a otro para que se cocine y se dore todo, ¿no? Vamos a poner la mitad del cacahuate que tenemos acá. Déjenme agarro una cucharita. Ahí está, la mitad del cacahuate, porque acuérdense que vamos a decorar. Vamos a agarrar los tres tomates. El tomate es para que le dé un tono rojo, que le va muy bien a la receta. Tres tomates y una mitad de cebolla mediana. Vamos a poner el queso crema, igual. Y vamos a poner crema normal, igual medio litro. Voy a poner la mitad para, ya que hagamos aquí, le incorporamos lo demás. Y para darle un toque muy especial, un toque de picor, un toque muy rico. Vamos a agregar lo que es un cuartito así de chipotle. Este chipotle, algunos ya vienen licuados, este viene en lata. Ay no, se me fue, no va a estar bien picoso. ¿Lo dejo? Ándale, luego no me digan que salió muy picoso. Ahí está. Vamos a echar una pizca de sal. De todas maneras, pues ellos son los que van a disfrutar este platillo. Vamos a agregar algunos 50 mililitros de aceite. Y vamos a agregar un chorrito de caldo de pollo. Algunos 150 mililitros para que licúe bien la licuadora. Y le agarre el sabor a todo lo que da. Por este lado, antes de proceder a licuar, vamos a voltear nuestras piezas de pollo. Como les comento, que se vayan dorando. Aquí anda chispeando y todo. Vean este término, vean cómo está quedando de doradito el pollo. Esto es lo que queremos, que quede doradito. Para el momento de disfrutar nuestra piernita de pollo, quede doradita, quede sabrosa y sobre todo quede deliciosa. Ahí está. Déjenme, sigo volteando las otras piezas con mucho cuidado. Ya vieron ustedes que está quedando muy rico, muy sabroso. Ojo con esto. Si ustedes quieren rendir esta receta aún más, lo que ustedes pueden hacer es agregar papita cambray. O pueden agregar una cebollita blanca, opcional. Queda también muy rico. Y la papita cambray le va muy bien a este pollo encacahuatado. Bueno, procedemos al lado de la licuadora y vamos a darle potencia. Ánimo. Ahí está. Ya quedó, ya está el cacahuate, ya lo vi, a todo lo que da. Yo nada más voy a esperar unos minutitos a que se termine de dorar el pollito por todos lados. Aquí sigo volteando. Y la verdad que queda muy delicioso. Queda muy rico. Y sobre todo, este es un platillo que como yo les comento, siempre hay que tener platillos que los puedan llevar de lonche. Es un platillo muy rico, muy tradicional. Y pues sobre todo, a todas las amas de casa, a toda la gente que nos ve, a los hombres, a los chefs que les gusta la cocina. Entonces, este platillo está delicioso. Ustedes saben que nos mortificamos. Y nosotros queremos que usted tenga la vida resuelta. Que no le dé ningún problema y sobre todo en la cocina que esté al 100. Que digan, ¿dónde he visto esta receta? ¡Qué buena te salió! Y cada vez me hace recetas diferentes, recetas novedosas, ricas, fáciles y rápidas. Que digan que lo vieron aquí, en su programa de Hasta la Cocina. Bueno, yo aquí no quiero que se pierda de nada. Miren el tono doradito que queremos. Ahí va de nuevo. Ya está quedando esto. Miren, ay papá. Vean esto. ¿En qué cámara estoy? ¿Grúa acá? Miren, vean qué doradito del pollo. Qué doradito del pollo está quedando por todos lados. Es un pollo que está cocido y aparte está muy jugoso. Eso es lo que queremos que quede nuestro pollito, ¿no? Como les comento, pueden hacerlo también ustedes con lo que es el atún. Un medallón de atún con este encacagotado, le aseguro que le sale de lujo. ¿En qué cámara ando, plebes? Ando perdida. Entonces, como les comento, un medallón de atún, algún, una chuletita o una, ay, ¿qué se te antoja? Una carnita de res, una chuletita de res, este encacagotado sale delicioso. En lomo también, me está diciendo el productor, un lomito también. Bien, ojo con esto, si usted quiere hacer un dip con este encacagotado, lo que tiene que hacer, ¿qué es lo que tiene que hacer? Va a poner lo que es tres chiles habaneros, una salsita picosa, tres chiles habaneros. Los pone a licuar junto con lo que es el encacagotado y usted lo puede poner una salsita para tacos adelante. O también lo puede hacer con lo que es el chile de árbol. Pone a freír unos ocho, nueve chiles con un ajito y esa es otra salsa que usted puede utilizar en casa. El chiste es jugar con los ingredientes y hacerlo, ¿no? Bueno, ya está nuestro pollo doradito, vamos a poner el encacagotado. Ay, papá, ahí está. Incluso este encacagotado puede alcanzar para más piezas de pollo. O incluso si tú hiciste la comida el día de hoy, pollito encacagotado, al día siguiente puedes hacer enchiladitas, encacagotadas. Entonces ya es opcional, ¿no? Vamos a mover, a incorporar el pollito con el encacagotado. Vámonos, se ve muy rico. Vamos a decorar con el cacahuate que reservamos ahí. Mientras se incorporan los ingredientes. Entonces, yo lo que voy a hacer es probar, porque acuérdense que todas las comidas se deben de probar. Así podemos saber si nos falta algo o si nos sobra algo, ¿no? Entonces, estoy nada más esperando que agarre un poquito el saborcito del pollo y todo. Y procedemos a probar. Ahí va la cosa. Le falta, para mi gusto, un poquitito de sal. Le voy a poner nada más una pizca para que quede al millón. Un pizquita de sal. Y revolvemos un poquito otra vez para que agarre el último hervorcito ya con la sal que acabamos de integrar. De hecho, si queda muy espesa nuestra salsita, nuestro encacagotado. Acuérdense que aquí tenemos el caldito de pollo. Pero la verdad, aquí en la receta salió en su punto. Es una consistencia, la consistencia adecuada. La consistencia deseada. Entonces, ya quedó esto. Lo único que vamos a hacer es emplatar y vamos a decorar con cacahuate. Vamos a esperar a que de un hervorcito, esto huele riquísimo y sabe muy rico. Ya quedó este pollo encacagotado. Vamos a un corte comercial, no se me mueva. Esto es hasta la cocina. Ey, mi gente bonita, ya estamos de vuelta. Esto salió fenomenal, esto salió muy rico. Ya hirvió nuestro pollito y pues este pollo encacagotado salió fenomenal. Vamos a emplatar, el chiste es jugar con los colores y las texturas. Traemos un platito gris, le vamos a poner estas hojitas de espinacas, nada más para que resalte el color, porque también el pollito encacagotado es un color tenue, bajito. Entonces, vamos a resaltar. Bueno, vamos a proceder. Vamos a poner una camita de lo que es nuestro encacagotado. Y pues yo quiero recomendarles el restaurante de Luisa. Estamos en Plaza Mangos, local número 15. Ahí cocinamos diferentes platillos todos los días, muy sabrosos, ricos. Y pues visítenos por ahí. Y también tenemos las taquizas de guisos, de carne asada. Tenemos lo que es los quequis, las hamburguesas, todo para tus eventos, para que pases un día increíble. Contrátanos al 6692-490726. Ese es el número de teléfono para el restaurante o para las contrataciones para su evento. Platillos vanguardistas, platillos muy ricos, barbacoa, sopa y frijoles. Y ahí está. Recomendándoles también que nos sigan en las redes sociales. Estamos también en Instagram como Hasta la Cocina 19. En Facebook, Hasta la Cocina. Y también está Hasta la Cocina Chef Luisa. Las redes sociales también de YouTube. Ahí estamos, suben los programas. Si usted se perdió el programa, chéquense ahí en tvpacifico.mx. Ahí sale a todo lo que da. Vamos a añadir, a esparcir el cacahuatito. Recuerden que este pollito quedó delicioso. Háganlo ahí en su casita. Porque se va a lucir con el esposo. Y es un excelente platillo, ¿no? Ideal, ideal. Les vamos a poner unas hojitas ahí. Nada más de decoración. Que resalte. Vámonos a pegarle. Vamos a ponerle otra hojita por acá. Ahí va la cosa. Y vamos a esparcir acá. Una otra chiquita, donde está el cuchillo. Para que se vea lucidor. Y se vea muy bonito. Ahí está. Ya quedó nuestro platillo. El pollito encacahuatado. Miren qué bonito. Miren qué rico se ve. Pusimos una piernita. Y un muslo. A todo lo que da. Ahí quedó. Ahí quedó esta rica receta. Como les comento, pueden acompañarla de cualquier guarnición. Puede ser también una ensaladita. Y es un platillo ideal. Apúntele ahí en las recetas. Este pollo encacahuatado. Para que lo cocinen. Y lo haga ahí en su casa. En su familia. Incluso hasta para una reunión. Con unas pechuguitas de pollo. En taquito. No hombre. Desmenuzamos el pollito. Y va a quedar delicioso. Es más. Lo voy a añadir. A lo que es uno de los platillos. De la taquiza de Luisa. Sale muy bueno. Muy rico. Y es muy fácil de hacer. Ahí quedó. Miren. Chequen qué bonito se ve. Qué delicioso platillo. El día de hoy gastamos. Bueno. Gastamos 150. Pero mi querido productor. Me trajo también una pechuga de pollo. Esa no la cociné. La reservé para otra receta. Pero así de fácil es cocinar. Sorprenda ya su familia. Está el pollito encacahuatado. Háganlo ahí en casita. Y esto fue Hasta la Cocina. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Volverte de nuevo. De nuevo. Tranquila. Nadie tiene que enterarse. Y no quiero envolverme. Pero contigo me atrevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!